¡Separe, cuéntame! Esas paredes extrañan la alegría de los niños. La suspensión de clases en el Kinder Nacional de San Juan Opico en la Libertad ha generado una polémica que tiene a simple vista una explicación. La falta de techo en la institución. Ahora, hace un mes que ellos ya no fueron a estudiar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se originó esto? Pues que quitaron el techo de los grados y dijeron que en ocho días iban a solucionar. Y entonces las mamás, como nos presentamos el día con los niños y todo, y nos mandaron de regreso y dijeron que no, que otros ocho días más. Sin embargo, desde el Centro Educativo se mantiene un optimismo sobre la reanudación de la actividad escolar en el único Kinder público de la localidad. Sí, no, no, esa es mentira. Se pasó el tiempo por lo de las elecciones. Porque como la escuela la ocupan para eso, fue la última escuela que entregaron porque este fue el centro donde trajeron todas las urnas. Esta es la que se quedó de último. Y entonces por eso, cuando hay elecciones, no puede uno entrar con material a trabajar. Eso es lo que pasó. Lo cierto es que por el momento, centenares de pequeños están obligados a formar parte de un improvisado sistema de educación desde el hogar. Se retrasan mucho porque no es igual que les enseñe la maestra, como uno les enseña, verdad, no es igual. Ellos están acostumbrados a ir todos los días a las 7.30 a estudiar y ya no, ahora ya no. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Lana. ¿Y esa te la dejaron en el Kinder con tu mamá? En el Kinder. ¿Y ya quieres regresar al Kinder? ¿Lo extrañas? ¿Y a tu compañero lo has visto? Sí. Con imágenes de Juan Arriaga, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.